la voz de los niños que están en la parada se acercan a la ventilación de los niños que están en la parada y que están en la parada de la noche ¿no? ¿no se acercan los niños? Están en la parada de las filas Se acercan los niños de las filas Déjame ayudarle un poco, eso también, eso es tatúa, 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 trabajando ahí, vea, y que no querían que yo trabajara, yo puedo todavía empezar a hacer lo conocido. Bienvenidos a La Vida del Campo, yo soy Francis Díaz, por este camino vamos, a ver si encuentro unos amigos para allá, para llevarle una pequeña ayuda, estos son unos campos, se llama lo más firme, y para allá, no sé bien los nombres, ya les diré más adelante, así que bienvenidos. ¡Saludos! ¿Cómo están por aquí? Gracias que Don no oye mucho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿todo bien y usted? ¿Está bien? Vivo, vivo hermano. Vivo. Gracias, y por aquí, ¿quién anda? ¿Su hermano? ¡Saludos! ¡Ay, hombre! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, amor? ¿Puedo picar una leñita? ¿Eh? ¿Puedo picar una leñita? Sí, 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 sí. Déjeme ayudarle un poco. ¿Puedo ayudarle? A mí se me olvidó el nombre, ¿cómo es el nombre suyo? ¿Eh? ¿Cómo es el nombre suyo? ¡Tanilao! ¡Tanilao! El mío es Francisco. ¿Y el hermano suyo? ¿Cómo se llama? ¡Tosma! 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 ¡Ay, Dios, carajo! Ahora vaya, yo les digo que esto es una cosa tremenda, carajo. ¡Ay, Dios, buen dicho, carajo! ¡Esto está duro! ¿De qué? ¿De qué? ¿De cabra? ¡Ay, Dios, buen dicho,ати까, rojo, amando! ¿Qué es verdad? ¡Esto es una cosa tremenda! ¡No, Dios, buen dicho, buen dicho! ¡Esto está duro! ¡Esto está duro, buen dicho! ¡No, Dios! ¡Esto está duro! ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Para ponerle fogón. No, porque es que eso es la vaina de las cosas jodonas. Tani, ¿cuántos años tiene usted? Ay, caramba, yo ando ahí en 84. 84. Sí. ¿Y el hermano suyo cuánto tiene? Sí. ¿Cuánto tiene el hermano suyo? Ese, ese hermanito mío. Ese está en 98 años. ¿98? Sí. ¿Y usted que lo atiende a él? ¿Eh? ¿Usted lo atiende a él? Sí, estoy. Aquí hay una mujer y aquí había una de allá de la chanada. Oye, y se fue. Se fue. Una cosa jodona. Wow, entonces ahora lo atiende usted, oigan. Sí. Y entonces vino una de hija de uno que murió, un hermano mío. También. Oh. Ya ya muerto, ya nomás quedamos dos. ¿Ustedes dos? Yo y él. Es que queda, es que quedamos nomás. Wow. ¿Ustedes saben lo que es? Vean, dos hermanos, uno de 85 años. Sí. Y tiene que atender a su otro hermano, casi de 100 años. Bueno. Yo le traje una cosita ahí, déjame buscarla. Uh-huh. Está aquí, déjame buscarla. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Eh? Creo que debe buscarme. Bueno, se llama Dica Francisco. ¿Eh? Él se llama Dica Francisco. ¿Eh? 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 Bueno. Tomás. ¿Eh? Tomás. ¿Eh? Tomás. Tomás. Tomás se llama ese. ¿98 tiene? Y díganme una cosa, ustedes ya han hecho desayunos hoy, se han desayunado. Si. Usted mismo hace desayunos. Yo ahora estaba ahí yo desayunándome. Y a él también. Porque yo de La Vega vien de una, aquí, que estaba aquí. A darle vueltas. Y se fue y entonces di que venía, di que ayer, di que hoy. Usted cuela café todavía. ¿Eh? Usted cuela café todavía. Yo colaba café, pero vea ahora el café, el melotrán de pa allá, de la vuelta de cosas. De, de cosas, de, 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 de Baitoba. De Baitoba, si. Pero ustedes pueden beber cosas dulces, ¿verdad? Si. Ustedes pueden beber cosas dulces. Si, salió. Ah. Venga, toma. Leche. Eso es como una leche, si. Ahora, hasta ahí está, acabado el hielo ya, ahora. Ahora. Yo no lo entiendo mucho, Tomás, que acaba de... De, de... Eh, eh, trabaja todavía. ¿Eh? Tomás, no trabaja allá, Tomás. Oye, ese, 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 ese tenía ahí un coloco ahí, de yuca y cosas. Oye, y, y el, el hijo mío, porque, que, que lo haró y lo sembró de planta yuca, y yo haré otro pedazo, y está ahí la yuca. De ahora, de estos días, ya está fuerte, si. Mmm. Oh. Oye. Pero ya no más quedamos desde la, de la familia, de papá, no más quedamos Tomás y yo. Usted y Tomás. Sí. Ok. La cosa, jodona. Mi papa. La enfant. De que comenzara la Anda. Una bichuela, usted tiene gallina. ¿Tiene gallina usted? Aquí hay una gallinita, pero se están muriendo todas, ¿eh? ¿Y ustedes saben décimas de los tiempos de antes? ¿Ustedes saben décimas? Hay veces que aprendimos cositas, ¿eh? ¿Se acuerda de alguna? ¿Eh? ¿Usted se acuerda de alguna? Yo ya, ya mis caras casi se me han olvidado Porque, vea, yo, vea, yo estaba ahí, vea, cobijando, vea, esta cocina se cayó toda Y una ramada que había allá se cayó también Óigase, y yo estaba, saqué una cosita ya, detrás de aquella tabla Óigase, y me subí a Cobijaila, la cosita que yo saqué Oiga, y me desprendí de ahí Oiga, y gotie me matado, fue Pues ya voy a volver otra vez Ahí Óigase, y me puse a Cobijaila Oiga, y de allá me desprendí otra vez ¿Dos veces se desprendió usted? Me llevaron entonces para Santiago, oiga eso, me llevaron para Santiago. No, pues ya usted no puede subirse ahí, ¿no? Usted no puede subirse ahí. ¿Y qué va a cocinar usted hoy? ¿Qué usted va a cocinar hoy? Bueno, ahí vea, allí está una comida cocinar, que la cocinó la mujer, la que estaba aquí. Esa cosa jodona. Ah, o sea que usted puede comer de esa que quedó de ayer. ¿Eh? Usted puede comer, ustedes pueden comer de esa que quedó de ayer, ¿verdad? Bueno, sí. Una cosa jodona, carajola. Pero entonces, ¿para qué usted está preparando el fogón ahora? ¿Eh? ¿Para qué usted está preparatizando el fogón ahora? Para yo que a pie o en las bailas que estaba ahí jibiendo unos pedazos de llame ahí, que estaba ahí. Y para allá, ¿eh? También. Ah. Y ahora, Juan, que nos desayunamos. Yo una vez vine por aquí, también ustedes no se acuerdan, pero yo vine una vez. ¿Eh? Sí. Yo vine una vez por aquí. Ajá. Sí. Entonces también usted sabe cocinar de muchas cosas. ¿Eh? Usted sabe cocinar de toda clase de comida. Ah, sí, yo a veces que cocino, yo estuve mucho aquí, pero yo estuve por allá también ocho años. Estuve yo allá en Baitoa. En Baitoa. En Baitoa. Ah, en Baitoa. Trabajando estaba yo allá y otro hermano, el que murió también, ese estaba trabajando allá. Oh. Sí. Y yo, y yo duré ocho años ahí trabajando. Y, 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 y vivas del dueño que vivía allá en, eh, en Baitoa. Todas, cada semana venía. Venía. Subía de allá a, 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 a buscar y vivir y cosas que le daban nosotros. Sí, guapo. De verdad que cuando yo llegué aquí y oí que estaban picando la leña, yo pensé que era una, un joven fuerte que estaba ahí trabajando duro. Increíble que usted a la edad suya todavía tiene que bajar ese duro. Bueno, caramba. Bueno, pues el pago de leña me dio ahí, ¿no? Me dio. Sí. Nosotros somos Canela y Rosario. Oh, Canela y Rosario. La, la mamá de, de, de nosotros era de Imamey, de los Rosario de Imamey. De Imamey de Puerto Plata. Sí, sí, sí. Ahí, de, 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 sólo, estaban los viejos vivos y ellos venían aquí, de mamá. Oye, y papá vivía, papá era hijo de, de Josecito Canela. Sí. De allá de Paso Bajito. Ok. Oye, y venían aquí ellos también. Por si vean eso, nosotros somos de, de, de los Canela, de, de Paso Bajito. Somos nosotros. Ah, de Paso Bajito. Sí. Eh, y allá, de allá vino papá aquí y, oiga, y, y vivían allá en, en una propiedad que teníamos allá, en el, en el Velacrito. Se puede decir, Cajimente. Ah. Y, y se, y esa, se vendió, eh, y, 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 y entonces vino el viejo, eh, papá de, de papá, y le, y le, y le, y le dio, esto aquí también, que esto aquí era de él, también, de viejo ese. Oh. Y esto era de, de Velázquez, ahí abajo, ahí subía, allá donde vive, donde vive Pablo. Un hombre que se llamaba Velázquez. Eh, mamá. No. Ah, pues por eso es que le dicen así, así, tío. Y, y Velázquez, ¿por qué le dicen Velázquez? ¿Qué? ¿Por qué le dicen Velázquez? No. También. Y esos tiempos de antes, esos tiempos de antes, no se parecen a lo de ahora, ¿verdad que no? Ay, no, 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 no. No se parecen nunca. Ay, papá. Porque, mire, nosotros vivíamos allá. Entonces, le indicábamos de que el palero. Oye, allá era que, 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 que vivíamos. Y, y entonces el papá de papá, le dijo, mire, yo ando aquí, y es atrás de usted, que usted tiene que, dice, atender aquel pedazo de tierra. Que está allá de aquel Velázquez. Y ella dice, papá, bueno, eso lo hace usted. Dice, porque esto es una cosa jodona. Dice, pues vea, esto se va a vender y es que, después que se venda, entonces usted va a estar atendiendo aquel pedazo allá de tierra. Oye, y así fue, y pues vea, ese, y se murió también, y se murió mamá también, una cosa jodona. Eran los ocho, y vea, ya, ya nomás quedamos dos de los ocho. Ustedes han trabajado nada más agricultura siempre. ¿Eh? Agricultura es lo que han trabajado siempre ustedes. Ay, sí, sí, sí. Trabajando ahí. Vea, y que no querían que yo trabajara. Yo, pero bueno, yo digo, no, yo puedo, yo puedo todavía empezar a, a, a hacer los cunoquitos, el paso, ahí que vaya. Pues ya vea, ya la cosa se puso jodona. Es a, a, a mil pesos la tarea. Que la hay que, hay que pagarla. A mil pesos la hará. Ah, para hararla. Una cosa tremenda. Y aquí eso era, eso era, eso era dao, eso era a cincuenta pesos la tarea, que la hará, la hará. Este tenía su yunta, de hará. Tomás tenía una yunta. No. Y, y entonces la, el, el otro, dejó más lograr un buey, y nomás le quedó uno, un buey. Oh. Y entonces hubo que venderlo, la, también. O buey, está malo también. Ese, ese está jodón. Pero ya Tomás no habla, no habla mucho, casi. Eh. Él no, no habla mucho ya. Bueno. Ay, yo, eh. Eh, ya va a hablar todavía, pero. Tomás, déjame preguntarle, a ver si, si me responde. Si. Tomás, ¿cuántos años usted tiene? Tomás. ¿Cuántos años usted tiene, Tomás? Noventa y ocho años tiene él. Ya no le faltan para un siglo, ya dos, dos años. Dos años. ¿Y cuándo fue la última vez que fue a Conuco? Que Tomás fue a Conuco. Yo allí ahí mismo, ahí de aquel lado. Eso ahí me tocó a mí. Cuando papá murió, antes de morir, nos entregó a cada uno su pedazo aquí de tierra. Y bueno, y así es que estamos aquí. Ya nomás quedamos dos aquí. Pero cuándo fue la última vez que Tomás fue a Conuco a trabajar? Pues yo creo que ahí no está, que ahí no tiene esos macheticos de talleres trabajando. Ese cuadro, vea. Ese cuadro ahí de ese lado, abajo ahí allá la rollo. ¿Veis? Allá arriba tiene otro pedazo también. Déjame verlo Tomás, el machete suyo. El machetico suyo, ¿dónde está? Lo hay. Ah, ese que está allá atrás, vea. Vea, eso, 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 vea, todos los, 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 lo han agarrado, los hierros de nosotros, lo han agarrado y yo, yo tenía ahí unos machetes y unos colinas. Oigan, y no, y con trabajo allí uno, para estar trabajando ahí, hay pasos ahí. Ahí tenía yo un cacao. Oye, y con las reglas del cuadro ese que yo haré, mire, mire, lo fui y le pegué candela a una malla que había. Oye, y se, y se, y se, y se prendió, eh, 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 todo el cacao. Oigan, y se secó. Pues vea, ya yo lo tengo casi todo ese lado, vea. Ya, 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 ese está cajito, ¿sabes? Arrancao, los, los, los tocones del, del, del cacao. Ese, 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 el, si usted le pone la mano, se va a la mata, al suelo. No, a, a mirar el conuco. El conuco. Por si vea, esto aquí, esto, esto es una cosa que, 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 que vive uno aquí, porque vea, nosotros tengamos muchos años aquí. Yo estaba pequeño cuando, cuando eso. Yo me imagino, ¿verdad? Usted vivió aquí siempre desde que, o sea, usted nunca se casó entonces. ¿Eh? Usted nunca se casó. Sí, sí, yo sí me casé, y murió la mujer. Sí, pero aquí no pasa casi nadie ya. Vea, esa casa, esa casa la hice yo. Ahí fue, ahí, aquí fue que, que murió la, la mujer. Bien, la esposa, la esposa suya. No. Guau, oiga. Yo qué pero se, 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 se. Acayó ahí. Guau. Ahí fue que usted vivió cuando se casó. Ahí sí. Sí. Aquí hay un palito. Un gancho. Podrón. Se me cuesta mostrarlo, eh. Si vea, esto es, este pedazo. Lo arro, si vea, este cuadro. Era el de Tomás que lo hizo. Esto es mío aquí. Este cuadro aquí. Por ahí, vas allá al camino, allá abajo. Y todo esto, vea. ¿Y Tomás sembró esta yuca aquí? No, esta fue el silvestre que la sembró. Ah. Esta yuca. Pero Tomás lo de hierbo, entonces. Sí. Ahí estaba, ahí estaba de seis mandros. Vea, por aquí vea. Amigo. Vea, la, 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 la… este, el, 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 el pequeño está para allá. Ah, de palo para allá. Ah. ¿Cómo? Vamos por aquí, carajo. Está aquí sembrando. Yo sembré allí una tira de habana. Buena. Ahí ve y él estaba sembrando aquí también. Antes sembró batata. Eso ahí, vea. Una cosa tremenda, vea. Oh. Vea esto, vea esto, vea. Todo esto, vea. Esto estaba todo de cacao, vea. Y vea como fue que quedó, vea. Eso quedó. Alguna mata, vea. Está repollado ahora. Era que usted estaba quemando la hierba y se quemó todo. Usted estaba quemando la hierba y se quemó todo. Sí. Vea esto así, vea. Y así para allá, vea. Lo haré yo. Con bueyes. Sí. O sea, usted lo mandó a arar. Usted sabe arar. Y vea, esto era, vea. Esto era una malla. Que esto era una cosa tremenda. Que había aquí, vea. Con un alambre por ahí, vea. Y vea, eso, 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 ese pedazo. Eso fue en tres tareas. Que yo le compré a, 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 a un nieto mío. Le compré yo esta, 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 esta tres tareas. Que eso baja allá abajo por ahí. Oigan. La cosa jodona. Y vea cómo estaba la yuca. Toda esa yuca la sembró usted aquí. No. Oigan, vean, toda esa yuca la sembró Tarnín ahí. Ahí arriba, allá. Vean, de se vea que hay palos allá. Es solo una, una malla. Allá, para allá arriba. Oigan, sí. Y, y, y allá me, me fajé yo a, a de se ibai. Una vera que dejó el arado hoy. Oigan, sí. Y, 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 y lo sembré todo de habana. De habana. Oh. Oigan. Y esto fue ese vetre que se puso a, a, a sembrar y aquí también. Ah, estaba sembrando batata él también ahí. Sí, una cuanta matita. Las cosas jodonas. Oigan. Pero Tomás, ya Tomás no viene aquí, verdad que no? Sí, ahí viene. A, a que, a que la bola. Ese vea, que se vea. Oigan, ese vea. Y el cuantico se desayuna. Raja la y machetico y se va pa' abajo. Y por allá tiene una tira de café. Oigan se y jueza y vuestres. Y dice que a darle vueltas. Porque ahí dijo que dice que no tenía. Por lo que le cogió una caja, más duro. Oh, oiga. Ahí, ahí, ahí. Oh, sí, vea. Esto, vea. Esto, 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 esto es bueno. Cuidado. Eso, vea. Oh, sí, vea. Eso, 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 eso es una cosa o dos. Sí. Vea, todo esto era una, una malla, vea. Todo esto, vea. Y vea, esto, esto, lo jalé yo y me pegué a desaybarlo. Todo esto. Le pegué candela y vea. Esto fue esto. Lo limpió. Para sembrar. Vea, vea, vea cómo era que estaba el cacao, vea. Eso estaba todo el cacao aquí, vea. Todo era cacao. Y, y usted va a sembrar algo aquí. ¿Eh? Usted va a sembrar algo aquí. Vea, vea, y si yo hallo que sembrar ahí, una cepa de plátano, que, 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 que vea. Que vea, esto, esto era, vea, esto, esto era uno, 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 una cosa tremenda, uno, una, 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 una cosa laiga. Esto, esto era una, una covacha así, vea, vea, de hoja. Oiga, si se pegó candela ahí, allá, allá arriba. Y eso lo barrió todo. Oh. Ay, pero vea. Y esto, vea, estaba de café también. Aquí, vea. Y vea cómo fue que quedó. Guau, la verdad que usted no es fácil, vea, eh. Una cosa jodona. La gente de antes, que tanto que trabajaba. Pues sí, vea, esto, vea. Me puse yo aquí a baixar, y vea. Y a, y a quemar, y vea. Y esto es una cosa, una cosa buena. Vea. Y usted ha sacado ñame grande aquí. Eh. Usted ha sacado ñame grande. Aquí, aquí, ahí saqué yo dos, dos ñame, pero son sí, unos ñame, tremendos. Y el, el hijo mío, ese sacó, ha sacado ahí como ocho pájaros, coño, que son así. Vea, aquí, ahí, aquí, que, ande, ande, no hubo candela aquí. Vea. Ahí mismo, vea, ahí es una mata de café. Que le, que le cogí yo. Le, le cogí yo más de un cajón a esa mata de café. Oiga. A esta mata. Sí. Una cosa jodona. ¿Cómo que se sabe cuándo ñame está? ¿Eh? ¿Cómo uno sabe cuándo ñame está? Cuando ya está. Todos los años, todos los años. ¿Cada año? Se da. Este, este no está todavía, este. ¿Eh? Ese no está. No, todavía, ese, 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 ese todavía no está. Vea, vea, ese, 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 ese. Ahí vea. Ese, ese lo sembré yo, vea. Vea, vea, vea. Ahí es que está sembrado, vea, vea. Vea, esa, esa yuca, ya está casi de comer. Mmm. Ya lo que tiene nomás son como ocho meses. Oh. ¿Qué tiene? Ya está casi de sacar. Dragón. ¿Esa es dragón? Mmm. Oh, sí. Eso, eso es bueno, porque vea, aquí viene un jinete. Sí. Y es mochándolo por, 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 por paquetes, para, para hacer botellas. Mmm. Jejeje. Ahora. Entonces, ¿por dónde está el conuquito de Tomás? ¿Eh? ¿El conuquito de Tomás está dónde? Ya, él no tiene conuco, eso era el conuco que ahí tenía, que si ves, se lo aró. Ah, ok, él no tiene ahora. No, él no tiene conuco. Por, él viene y se va, y se va a ayudar, a ayudarle a desarrollar. O sea, a esa edad, ¿no? Todo el mundo que se mete un conuco a esa edad. Es santísimo. La cosa jodona. Wow, eh. Y vea, nosotros, mire, yo mismo. Había veces que, 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 que araba hasta, 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 hasta dos conuco allá en la loma del palero. Y lo sembraba todo el maín. Oiga. Y eso era una cosecha tremenda. Oiga. Pero ese chín no da para sembrar. El chín que yo le traje no da. ¿Eh? Ese chín que yo le traje no da para sembrar un poco. Yo, por eso, ese, ese, eis ciudad. Porque, eh. Ahí se siembra ahí. Eh, eh. Eh, pues, eh. Poquito a poquito ahí, de, de, ya. De a, de a, de a, de a, de a tres y cuatro granos. ¿Vale? Uh-huh Esas tinajas eran de papá suyos, wow, y como cuántos años tienen esas tinajas? Es un santísico, yo estaba chiquito, cuando estaba ahí negociando esas barricas. Esas las llenaban nosotros del río, del río Yaque, ahí abajo. ¿Del río Yaque? Sí, antes de ellos venían de allá a llenar todo eso de agua. El fogón se les pagó también. Wow, miren eso. Cuántos años yo no veía el sacador con un coco. Ah, pero ya tiene más aquí. Miren esos objetos antiguos que recuerdan la cocina dominicana del campo antiguo. Pero vean, cuánto tiempo yo no veo un sacador de esos. El molenillo sí que está gastado. El colador de café. ¿Usted tiene su colador aquí también también? Sí. ¿Usted tiene su colador? Sí, ahí está ese colador. Oye, tío. ¿Usted quería? No, muchas gracias, yo comí ya. ¿Eh? Ya yo comí. Muchas gracias. Que yo vaya comida, ve. Ay, las hormigas. Vean, se le van a pegar las hormigas. Esperen, sacúdense las manos, vean. Se le están pegando las hormigas. Póngala en la mesa, eh. Te traigo el agua. Hay que fregarla. Ah, y donde está el otro pajo. Vean para ayudarle Este es un peñón. Gracias. Esos sacadores los hace usted mismo de coco también. Eso lo hace usted mismo los sacadores. ¡Oh! Oiga. Ahí tiene usted su machete adentro de la tinaja. ¿Eh? Ahí tiene usted los machetes adentro de la tinaja. ¡Oh! Ahí yo soy esos... 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 esos machetes. Ese... 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 ese es el de... y veanlo. ¿Ese es de Tomás? Sí. Veanlo. ¡Jaja! Y el otro es suyo. Ya, no. Esta encuentra en la 최대 Dusil. Esta encuentra en la clase de Stratulio. Ya, esta encuentra en la parte. ¿Tú. ¿qué? Está aquí. Es fácil salir. ¿Tú? ¿Tú? La escuela de Puerto Rico. La escuela de Puerto Rico. ¿Tú? La escuela de Puerto Rico. Ese, ya, ya. Bueno, a negociarlo con tu cuchillo Yo voy a buscar como abrirlo pues Voy a buscar como abrirlo Voy a buscar como abrirlo ¡Suscríbete! 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 ¡Tú están los libros! ¡Suscríbete! vean como la gente se ingeniaba cuando no había tecnología el sacador y a a a a a a ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay Dios! ¡André! ¿Por qué tu mamá no juebe? ¿Qué? ¿Por qué tu mamá no juebe? A mí me gustaba, pero él lo dejó Está bueno el cafecito Buen Yo, yo, yo Me gusta y el café Ah, sí Porque el café Es bueno Ah, pero ¿cómo hacerlo con pan? ¿Eh? ¿Cómo hacerlo con pan? ¿No le gusta con pan? ¿Cómo hacerlo con pan? ¿Eh? Usted llegó a conocer la onza de oro ¿La qué? La onza de oro La onza La llegó a conocer Yo sí la conocí, pero Yo, yo Yo, yo La, 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 la La onza Eso, eso Mire, mire Ahí mismo, vea En, 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 en Cuando nosotros anduvimos, ahí han sacado muchas botijas, por donde quiera. Ahí han sacado muchas botijas, en ese pedazo. Porque era que cuando andaba el otro gobierno, ese, 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 ese la, 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 la sacaba. El cordillo la sacaba. Cuando Trujillo. Sí. Es verdad que antes de que en los cornucos, según iban sembrando, iban cantando también. Ay, sí. Mmm. Usted cantaba así, también, sembrando. Ay, sí, me cantaba. Vea, yo tenía, vea, yo tenía un, un, un. Había, ten, ten, teníamos una reunión de Jaguagoida, los velaquitos. Eran unos cuarenta hombres que teníamos nosotros. Oye, de, de, de ajuntarnos a Pajaseilo Conuco. Yo en esta semana, el otro en la otra semana, y el otro así era. Y nos juntábamos los cuarenta hombres a trabajar. Era, era trabajar duro, sí, claro. Porque era embotado, era, era embotado que, 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 que estaban trabajando. Eso era una reunión que teníamos nosotros de cuarenta hombres. Que, que de ajuntarnos los cuarenta. ¿Y cuánto ganaba usted en ese tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto ganaba usted? Ah, Dios mío. Ay, yo, que, 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 que era, que, que, que era, un, un, una, una cosa, vea, que la, 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 la sacábamos, esa la sacábamos y, y ganábamos sesenta, sesenta pesos le, le ganaba. Será, uno. Será, uno. Será, si era sesenta cheles, ¿no? No. Sesenta, esos eran cheles, que ganaban, yo era que le pagaba. Me daban ese dinero, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que le pagaran, ¿no? A, a, a los trabajadores. Ah, ¿usted era capaz de estar? No. Oh. Ay, sí. ¿Y la mota? ¿Usted llegó a conocer la mota? ¿Eh? ¿Usted llegó a conocer la mota? Ay, sí. Ah, pero, la mota, la, la mota, eso era muy fraco, muy fraco, que la tenían fraco, eh, 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 puesto, esa, 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 la, la mota. ¿Qué se compraba con una mota? Así que, igual, vea, en un peso, en un peso, en un peso, había dos, 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 eh, dos, 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 papeletas, dos, papeletas, ¿ya? Es, 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 acera, que, afiliando, puesta. Muy bien, ahora. ¿Usted nunca llegó a tener animales? ¿Usted no tenía animales? ¿Usted no tenía animales? Ay, sí. Yo, yo, yo tenía, yo, yo tenía mi vaca, buena. Yo tenía mi vaca, buena. ¡Ah, tío! ¡ united, no! Ferra, sít, Ferra. Ferra. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vea, esta ramita, eso, 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 eso es muy bueno, pero vea eso, 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 eso se pone, oiga, todos los días, todos los días llego yo de eso, vea, y, 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 le, le pongo, le pongo toda la cosa. ¿Cómo, cómo te lo usa el orégano? ¿En qué te lo usa? En la pa, en la pa. Digo, en el té. Yo lo llevo, le he hecho un paquete, un puñado de hoja de eso, de esto, de eso, vea, hasta esto, vea, de eso, vea, eso es piñón. ¿Para qué te lo usa el piñón? Para, yo, para, 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 para la cosa. Ahí, 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 ahí tenía yo, vea, vea, esto es, vea, de la, de la cosa, vea. ¿Cómo se llama esa? Esto es, de esa, este, de vera, vea, vea, esas, esas son semillas. ¿Qué se hace con esas semillas? Ay, Dios, que eso es para, 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 para el té, también, vea, para el té, vea, la cácara, la hoja. Pero no se acuerda el nombre, yo me lo sabe, oye, se me olvidó, también. Eso es, tatúa. Tatúa. Tatúa, tatúa, tatúa. Taní, pero usted no ha comido, póngase a comer, póngase a comer, vaya a comer. No, yo, yo, yo me desayuné, güey. O, güey, va a ser una cervecita, ahora. Ay, Dios, para. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Lo dice, vea, de eso, vea, vea, de ahí, fue que yo me desprendí, vea. ¿De ahí arriba? Veando eso, vea, vea. Joda. Miren, pegoteé ahí, matadito fue. Me vinieron y me levantaron de ahí y me llevaron. Estuve ocho días en el hospital. Oiga eso. Yo probé, acredité. Ay, no, usted no puede estar encaramándose ya. No puede estar subiéndose. Tomás, usted está durmiendo. Tomás, usted está durmiendo. Qué calor usted. ¿Quiere beber una salva así, usted está tomando? Un calor que usted está. Y yo, si no, usted no va a ir, ¿no? Por el calor. Mira, ¿qué es que usted está esperando? Casi no duerme de noche. Por el calor. Hola. ¿Usted quiere beber una cervecita ahora? Sí. No, pero ve, ve ya, carajo. Estos, estos son, estos son, estos son bravos. Están bravos, bravos. Están bravos, estos son. ¿Pasó una? ¿Pasó una? ¿Pasó una ahora? ¿Es un motor? En un motor. ¿Cuál de café? En un motor. Dejame. ¿Por qué? ¿Ay, no? en el rancho de la vaca, ahí arriba, y la loma sucia ahí, la loma se la dejan afuera de la carretera. No. Y que la mocharon, la mocharon y sale para abajo, después que uno va a verla, por ahí la laigaron, salía ahí las aguagoydas. Fue, cortaron por ahí. Pero está pasando una cosa tanica, entonces los campos se van a ir desapareciendo. Ay Dios, ay por eso se sabe. Sí, pero entonces, según van asfaltando la carretera, ya se va perdiendo como el campo, se va convirtiendo más en pueblo. Entonces por eso que yo salgo a grabar los videos, para que la gente recuerde el campo. Porque va a llegar un día que ya no va a ser campo, se va a convertir en pueblo. Ay Dios, pero claro. Y se van perdiendo las costumbres bonitas del campo también. Y ya se van perdiendo las costumbres. Vamos a ver. 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 de oro en el río. ¿Eh? ¿No llegaron a la baja o tierra en el río? Su santísimo carajo. Mire, aquí vea, papá tenía una taraya, me mandó hacer una taraya. Y mire, cuando, antes de poner ese peido, ese peido, esa buena que subió, óigase, eso subió hasta allá, palo colorado. Y de palo colorado para abajo, es que corre el río. Vea, vea, una cosa tremenda, carajo. ¿Y agarraba mucho el papá suyo con las tarayas? Cristiano es Dios. Vea, eso, eso, eso era, eso era más culto y más culto de, 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 de toda clase de peces. Ahí había morones. Había de todo ahí. Había de esas cosas. Bueno, una cosa tremenda. Mucho, muchos, muchos morones, de esas vainas que, 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 que corre en el río, carajo. Anguillas. Sí, sí, anguillas y de todo. Es una cosa tremenda. ¿Y ustedes, ustedes, ustedes no pescaron ustedes? Pues sí, yo iba con uno de ahí, de, de, de Veracruz, que, de, vivía allá, en la loma esa. Esa oveja. Ahí vivía él. Y venía aquí. Y, venía, y el de que era que yo estaba, allá arriba, a buscarme, para que fuera no hay río. Oiga y iba yo con él. Y ve, una noche, vino, la tarde vino. Dice, digo, dice, yo, yo vine a buscarlo para, para que vamos al río, que vamos a ir a coger un país de morones. Y digo yo, para proveer. Yo quisiera ver esos dos morones. Dice, dice, pues usted verá, usted verá, usted verá. Y cogimos para allá. Y, y tenían los maites, tenían un rancho allá en el Palo Colorado. Y tenían todos esos hechos conucos, ahí de tabaco. Oiga. Y, 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 y cogimos para allá. Y cuando subimos allá, al Palo Colorado, ahí ya, ya amaneciendo. Bueno, cuando, cuando, cuando dice, vea, no falta de allí, vea. Allí todavía no falta, vea. Vamos a decir, vamos a decir, vamos a poner estos, estos peces que hay aquí. Esos, 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 esos eran ya dos macutos llenitos de pájaros, así, de, 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 de todo ahí, hasta arriba habían. Oiga. Y cogimos y, y bajamos al río. Y una vez que tiró la atarraya, agarró, dos, 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 dos anguillas, también. Oiga, y por ahí, carajo. Nos bajamos. Y, y, y seguimos, seguimos para arriba. Cuando subimos arriba, al Palo Colorado, dice, vea, nos falta aquello, 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 aquello dos pedazos, vea. Allí, allí arriba, en eso, ahí. Ahí es que están los morones. Pá, y fue, y, 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 y se, y se encaramó arriba una piedra. Y laigó esa atarraya para allá. Y agarró un morón. Oiga, se dice, y hay otro. Y lo agarró. Bueno, y, y, y una vez, lo jaló, y lo mató. Y, y, y lo, y lo amarramos en, 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 en un tocón. Ahí. Y volvió y se subió otra vez. En, en la, en la mata de, en la piedra. Oiga, y volvió y tiró la atarraya. Allá viene la hembra, también. Digo, caja. Digo, pues va a ir a lo que usted dijo. Y me dio la, la, me dio la, el macho, y me, y cogió la hembra. Esa cosa fue allá. ¿De qué tamaño era? ¿Eh? ¿De qué tamaño era? Que, que, que? Hay unos pájaros que con trabajo los trajimos. Aquí, vea. En un palo los pusimos. Los dos. Como dos huecos. Estuvo un buen carajo. Oiga. Y con trabajo, los, los jalamos. Los, los, los trajimos de allá. Allá, allá, aquel lado, ¿verdad? Que vivía allá de aquel lado, ¿verdad? Y, oígase. Y, y me dio un macuto llenito de, de la, de la, de la, de la, de la, de esas cosas. Anguilla. Anguilla y de todo vaya ahí. Y de, y de, y de esos pájaros grandes que hay, también. Y me dio ahí, o la, 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 me, 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 me dio la hembra. No hay macho, güey, que él me dio. Y con trabajo lo traje yo, y el macuto lleno de, 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 de piedra. De todo. No hay macho, güey. Una cosa tremenda. Y ve, y eso después que llegó a eso. Eso. Ahí mire, van. Y, 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 y hasta por, por cuatro y cinco sacos de peces que lo cogen. Ahí, en ese río. En la presa. Chucha, bueno. Eran bonitos esos tiempos de antes. ¿Qué? Eran bonitos esos tiempos de antes. Adiós cristianos que si bonitos. Eso, eh, aquí venía yo. Y, y, y le decía yo a papá. En la, cuando, cuando, cuando yo llegaba aquí por la mañanita. Le digo, vea. Ahí hay un, un morón. Y vea, ese macuto está lleno de, 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 de peces. De peces de toda clase hay ahí. Y la, la guilla y de todo. Ahí, ahí, vea, ahí, vea. Ya, ya, ya. Ahí, ahí, cogía todo el resto. Óigase, su sapendo. Guau, eh. Tomá, ahí va en real también. ¿Y? Usted se acuerda cuando usted pescaba, Tomá? ¿Se acuerda? Mm. Mi cuñada Maritza La cocinera de la vida del campo Y su esposo mi hermano Lilo Ya tienen su propio canal de Youtube Se llama Cocinando en el campo Aquí les dejo un pequeñito adelanto De su último video que subieron hoy Si lo quieren ver completo Pueden visitar el canal Pero aquí tienen el enlace Cocinando en el campo Rd Pueden apoyarlo suscribiéndose Y disfrutando de sus videos